La verdad es que creo que miramos a Big Fred con Pitch Bueno y ya está gente, ya está pactada la match para que comience con todo Bueno, inicia la partida, vamos a ver quién se lleva la First Blood Puede ser que va a ser Quién va a ser? Big Fred se lleva la First Blood Vamos a ver quién nos da un asunto Final Tula dice DKM Bueno, vamos a ver Macaco como responde a la Pitch de Big Fred Lleva la ventaja Big Fred Y bueno, vamos a ver Ok, vamos a ver Excelente de parte de Big Fred Creo que ese sí me puede Yes Dale Ah, ok, dale Bueno, esta administración resolviendo Dante! Kate Chico, voy a estar aquí y va a estar aquí y Dante me va a narrar Dale Bueno gente, se va a administración Vamos a hacer unos cambios pequeños aquí Entonces, bueno, Big Fred lleva la ventaja, la verdad que Macaco todavía puede remontar esto Y si querés yo voy a estar acá Si Me viene a narrar o ocupo controlar acá Bueno gente, vamos a hacer un cambio ahí medio drástico, pero van a quedar acostumbrados A que narre, así que yo voy a estar acá, yo voy a hacer administración ahora Y voy a tener a mi gran amigo Dante, que le van a narrar la conversación Aquí voy a estar gente, no se preocupe Hola hermosa comunidad ¿Cómo están el día de hoy? Como ven, Macaco cayó con un fur, totalmente in shape, sin la victoria Y la tengo abajo Para mí esta match Es para Cloud Pero Bueno, es medio líder Pero Pero Estoy muy dado acá, no puedo decir nada No puedo decir nada No puedo decir nada No puedo decir nada Pero bueno Fuimos con la match Para mí que Macaco No sabe muy bien esta match Empieza a tener cosas de Ramon Vamos a ver si tiene Spike No Otra Spike No, no quiso No conoce la A0B 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 Eh Bueno, con un fur Porque la gente se despide de mí, me cae mal despedirme Guay en el chat Dante cae No, come mierda, guay Emmeral no se hace, ma Más bien, ya estamos baneando a la gente por eso Hey Tengo que ponerme feed De hecho, baneen a ese tipo de personas De hecho, baneen a ese tipo de personas Que me vas a invitar 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 Que porrón de ti, comprando un hacho normal Pero bueno gente, cuando yo me refiero a porrón, me refiero a una canción Que salió como en 2005 Que porrón de ti, los vio por la calle Por la calle dicen porrón O sea, no me refiero a otro tipo de personas Yo canto Eh, eso es pitchfade No, no es pitchfade Pero bueno Rap, me tiro más pero un porqué va a meter un nair Sulta a Makato, sulta a Makato Ey, Makato es un linterrolea Vamos por un cazo ¿Qué hace ese hombre? Ey, Akea ¿Bucker? No, no puedo meter el back No puedo meter el back Bueno, está jugando a pegarse a los locos Pegarse bien en el face Puedo hacer dos veces eso Puedo hacer dos veces eso Puedo hacer dos veces ahí Vivo La de Molotov Ey, es verdad Ese pie de rola Jajaja ¿Puedo hacer dos veces eso? No Sabes que exista Banea esa palabra Vamos su parte Ey, vos Le... Le tiro la ola a Makaco No tiene miedo No, tío Mira como se muere, ve Ey Ey No sabe como meter daño barato a Makaco Uuuu Cura que va a ganar Cura que va a ganar Cura que se mete el beso Cura Cura ¿Por qué metió ese downer? Ni él lo sabe Teque Bueno, no quiero tequear Yo la cante Stitch, veis gente Vamos a ver si el arda a Makaco Está saltando a los mages Bueno Jogadísimo 21 34 46 Otra vez rolea Obb como siempre Ey, upper backer Vamos a ver Otro backer lo falla Backer de Fred Él va a hacer cosas raras Fred ahí Makaco por eso no tira backers Y backers Ey Leído Makaco lee leeros Y también a Fred Vamos a ver si se harta No, obviamente no va a tomar dos goles No, no a Optimus Makaco No lo hagas Makaco No a Optimus Optimus Random No Makaco No lo hagas Backer sí Vamos a ver si lo atropella con el Dacia No, no quise Qué raro, están jugando estos autobos Bueno Sí, Makaco Es que más él lo despistó, viste Fred ahorita no sabe lo que pase Mi hija va a morir y ya A ver Ve que te dijo Mira, es que sin ítems Lo tira para afuera Ey Roleó para Ey Lo atropelló Dato curioso Capi no mata con su H Fin del dato curioso ¿Quién? Mi hijo F2 No, ahora yo soy No Hasta que me gane Va a dejar de ser mi hijo Pero Ahora él es mejor Capi Porque ya no juega Le acomodo la espalda con F3 Vamos a ver Y aquí se muere Makaco Ey Me cayó la Jeta No entendí Pero bueno El Backer No tiene Backer No tiene Backer Bueno Compartan el stream gente Os lo reportamos Es verdad Y la Michi Destruían a la Michi Destruían a la Michi Ya lo mostré una vez Ey, porque es hoy 27 Hoy si es 27 Este es el Sid Va Este es el Sid Y yo Tito 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 Y yo a Stichway y la dios de magia ay vamos a ver vamos a ver si botan a Stichway no la quieren dejar caer si se va a llevar el pepazo a ver nadie lo llevo vamos a ver ahí vemos a Guayito poner mensajes raros ahí no Guayito no es eso este es Guayito Guayito jajaja esta voy a guardar en su salto de magia que salvó por Guayito mirame por Guayito eh come mierda con Mi Honor respetalo Mi Honor es el mejor personaje verdad Guayito reponeme Guayito tengo un macaco ahí con su Saibi ay se emergó Guayito se emergó Guayito se emergó Guayito porque hay más llamas al Monbo es raro hay más llamas al Monbo que tenía otro traje no ma yo tengo una vida encima encima es porque Haiku es vida bueno gente vamos a ir el 31 de abril abril no tiene 31 en mayo el 30 de mayo el 30 de mayo vamos a ir a ver Haiku y todo todos en el cine a ver Haiku se pisan ahí Jonathan quien es Jonathan quien es Jonathan yo lo conozco Guayito 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 hey el macaco creo que quiere ganar pero siempre llega y pierde hey lo leyó hey primera vez en la vida que maestro va a ganar Claude Carrera quien dijo eso voy a usar a Claude maje fuera de paja maje imaginate usar a Claude y Claude me gusta Claude es como cuando hizo a bueno se salvó seguro que volvió volvió pero a cagarla verdad Guayito y el grab no conoce el grab no tiene el de agarrar vamos a ver Backer bueno la piche siempre cosas raras te creo que ese es el shield maje te creo que ese es el shield maje te creo que ese shield maje cubriete de eso de a pegar cubriete ay por qué quita el shield mister caca vamos a ver a Cybe le subo miedo a Cybe ay el finishing perro ay el perro del finishing ay el perro del finishing llegó arroba llegó el maje que bueno este maje me va a soltar el shield dijo y como que macaco le ganó un arroba y arroba no le puede ganar ninguna y es el rey ey quien dijo eso quien dijo eso estoy buscando esperame estoy buscando el que dijo eso a puta ese fue Guayito que pensabas de esta victoria Guayito Guayito me perdió pero después le clavó un shoot de las reyes y dijo yo no se va yo repito lo que escucho yo no se va vemos a Porgy perdiendo monimaches y le va a hacer una monimache a Porgy más ahí voy a ser a Claude la vez pasada no mejor no cuentas la vez pasada DKM perdió como 800 bolas fueron 700 bolas fueron 700 bolas contra el señor que está ahorita presenta en el script bueno bueno macaco no quiere usar su poso su límite mira como muere mira que se lleva por que le ha dejado en la mierdera la metí en Crypto y le ganaron al rey con Claude que pasa rey que está haciendo la misma mía de testar este juego puta no entendí que hice un macaco pero que haga Erdog bueno si bueno pero no hizo la otra por que no salta con Nerve este maje en vez de saltar y hacer nada que salte con Nerve no voy a decir puta fair a fair sirve voy a empezar a usar a Claude man yo Claude ok 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 Mario mario puta que preguntía que preguntía guayito bueno guayito me acabo ganando porque ya no comenta guayito bueno me acabo ganando el anterior y ahorita está ganando pero un vir hey vamos a ver ya se miren cómo cargar el límite según él lo va a usar según él lo va a usar según él lo va a usar bueno dejaba arroba arroba no vino ayer porque dijo que se ponía bola y le iban a pisar no detenido flash attack fair totalmente en paz otro fair no porque no viniste a boss porque no viniste a boss vino deimos pero vino deimos el deimos chido el deimos cae bien para los dos deimos cae bien Bueno, y este más le dan a Fredbo. Scarface Darkster en la Winner's Finals. Vamos a ver si nuestro Niño Maravilla de San Pedro la sabe hacer.